Nuevamente volvieron las amenazas de un grupo de taxistas pertenecientes al sindicato Andrés Quintana Roo en contra de operadores de Uber. Todo ello para que los conductores de la aplicación dejen de estar operando en diferentes puntos. Lo anterior fue denunciado con un audio que presuntamente está circulando desde el 14 de marzo en varios grupos de taxistas de WhatsApp, en el que se escucha un supuesto encargado girando órdenes a los operadores para retomar acciones contra los choferes de Uber. Al respecto, la vocera de conductores de Uber en Cancún, Agueda Esperillo Soto, señaló que en muchas ocasiones generan este tipo de audios para causar pánico, aunque agregó que existe preocupación derivada de que ya varios conductores han denunciado que en las últimas semanas, taxistas que están en sitios de base les comentan a conductores que dejen de estar cargando pasajes, ya que podrían tener consecuencias. A veces es parte de la estrategia que utilizan ellos de mandar este tipo de audios para causar este temor, ¿no? En la gente, que la gente empiece a decir, ay, no, pues entonces ya no voy a ir o ya no voy a hacer eso. No le hicimos, la verdad, yo no le quise hacer mucho caso, pero resulta que la semana pasada, después de ese audio, decía a algunos compañeros ahí dentro de la zona hotelera, sí les empezaron a decir, pues fíjate que ya no vas a poder seguir cargando aquí, pues ahí avísale a tus compañeros, ¿no? Entonces finalmente, pues si era, no era un chisme, ya es decir, era una realidad, ¿no? Hasta ahorita, afortunadamente, no ha habido ningún reporte de que haya habido alguna agresión ni nada por el estilo, gracias a Dios, ¿no? Pero sí se nos hizo importante el denunciarlo, ¿no? Que se hiciera pública esos audios, pues para que cualquier cosa que llegara a pasar. Consultada sobre si al acercarse a una temporada vacacional podría haber algún tipo de afectación, comentó que sí lo habría y sería para el turismo, además que se le hace injusto que si hay un pacto entre el sindicato, Uber y el gobierno, sigan este tipo de situaciones que afecta a todos. Nada, pues mira, al final de la historia los más afectados, como siempre, terminan siendo los clientes, ¿no? Los usuarios, el turismo. No debería de ser ningún tema, ¿no? El hecho de que venga esa temporada vacacional, ya pasamos la de diciembre, la de enero, que también enero fue bueno. Y pues mira, gracias a Dios, todo bien, ellos ya están dentro de la aplicación trabajando también. Se supone que hay un acuerdo entre Uber y el sindicato, entre Uber y el gobierno. Se supone ya trabajar, poder trabajar en paz, por eso se supone que entraron a las filas de Uber. Y entonces aquí ya no entiendo, ¿no? ¿Cuál es el fin? En cuanto a si ya denunciaron, señaló que aún no, aunque el audio ya se dio a conocer a través de distintas redes sociales como prueba en caso de algún atentado. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Joel Paul.